Beneficios de la piña Es diurética. La piña es un excelente diurético capaz de combatir la retención de líquidos y, por tanto, de contribuir a la desaparición de la celulitis y la piel de naranja. Es rica en fibra. La fibra es una sustancia muy presente en la piña que nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal y a combatir el estreñimiento. Es depurativa. Si quieres preparar una dieta detox casera o, simplemente, deseas depurar el organismo y eliminar toxinas, la piña se convertirá en una gran aliada debido a sus propiedades depurativas y desintoxicantes. Contiene bromelina. Una de las sustancias que se encuentra más presente en la piña es la bromelina, una enzima rica en propiedades antitrombóticas, antiedematosas y antiinflamatorias que se ocupan de combatir ciertas enfermedades, tales como el dolor de garganta, la artritis o la sinusitis, por ejemplo. Además, la bromelina también actúa como un exfoliante natural, por lo que es perfecta para elaborar tips de belleza caseros, para cuidar la piel del rostro o para tener unos pies bonitos. Es antioxidante. Otro de los beneficios de la piña se centra en su poder para retrasar el envejecimiento y mantener el cuerpo y la piel jóvenes durante mucho tiempo. Esto es debido a sus elevados niveles de antioxidantes, unas sustancias que combaten los radicales libres responsables del envejecimiento. Es muy baja en calorías. La piña es una fruta que contiene mucha agua y muy pocas calorías, ya que 100 gramos de este ingrediente natural tan solo aportan 50 calorías. Es por ello que nos encontramos ante un fruto que no puede faltar en ninguna dieta de adelgazamiento. Acelera la cicatrización de las heridas. Si consumes piña con frecuencia conseguirás que las pequeñas heridas que hayan podido instalarse en tu cuerpo desaparezcan con gran rapidez debido a su poder cicatrizante. Recuerda que, para aprovechar todos los beneficios de la piña, será importante que la consumas natural o en su jugo, no en almíbar, y que la comas en rodajas o la incluyas en ensaladas y batidos. ¡Gracias! ¡Gracias!